¡Larcaron la sexa carrera! Sale a enseñar el camino en el medio, el número 7, Pantominas. Lo sigue por dentro el competidor, tu niño huela, un cuerpo y medio por dentro, corre. El 2, Mr. Law, contra los palos, el 1. Melancolía en los últimos 350 para el disco, el número 2, Mr. Law. El 2, cuerpo y medio de ventaja, lo sigue por fuera, el número 8, Todiño Huel en el medio, corre Pantominas. Contra los palos lo viene siendo el 1, Melancolía, cuerpo y medio abierto, corre el número 6, Tornado Storm en los últimos 150 para el disco. Paso a comandar el número 8, Todiño Huel, 3 cuerpos de ventaja, lo sigue por dentro, Mr. Law abierto, corre Pantominas. 40 metros para el disco, viene firme el 8, Todiño Huel gana la sexta y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.